En la tierra santa te conocí, allí fue donde el garbito perdí. Santa, tierra santa, te llevo la mano profundo dentro de mí. Un amor sincero que sentí, en mi tierra yo crecí. Santa, tierra santa, me diste lo que yo no me decí. Santa, tierra santa, es mi tierra santa. Santa, tierra santa, es mi tierra que me causa. Santa, tierra santa, te llevo la mano. Santa, tierra santa, me diste lo que yo no me decí. Santa, tierra santa, me diste lo que yo no me decí. Es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra Es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra , es mi tierra, es mi tierra , es mi tierra, es mi tierra Un amor sin hacer un girl Que sellrgar a la compra Gracias.